Feliz Domingo para todos. Este año estamos siguiendo en los domingos al Evangelista Mateo. Es lo que se llama el ciclo dominical A. Para los domingos tomamos a San Mateo durante este año. El año entrante será el ciclo B, que toma como guía a San Marcos. El siguiente año, el ciclo C, que toma como guía y maestro a San Lucas. Luego nuevamente el ciclo A, y luego el B, y luego el C, y así sucesivamente. En cuanto al Evangelio, según San Juan, una parte sustancial se escucha en Navidad y sobre todo en el tiempo pascual. Es ahí donde escuchamos de modo más prominente, más destacado a San Juan. Con esta distribución de las lecturas para las misas de los domingos, nuestra Iglesia quiere que estemos bien alimentados. Lo que es una mamá, así son las mamás. Y la Iglesia quiere que nosotros tengamos ese alimento saludable. Que tengamos con qué defendernos en momentos de dificultad y tengamos a quién recurrir cuando padezcamos necesidad. Dentro del recorrido por el Evangelio de San Mateo, en este domingo encontramos una parte del discurso más largo, el más extenso, el más completo de nuestro Señor Jesucristo en toda la Biblia. Ese discurso de enorme importancia es en realidad una recopilación de palabras de Cristo. Seguramente fueron pronunciadas en distintas ocasiones. El Evangelista Mateo nos presenta en una sola secuencia, que es conocida como el Sermón de la Montaña, muchas palabras que eran perfectamente recordadas por los discípulos del Señor. Palabras que tienen un valor inmenso. Por supuesto, porque salieron de su boca, pero muy especialmente porque vienen a ser como una síntesis de la vida cristiana, como una descripción, como un perfil de la vida cristiana, especialmente en comparación con la propuesta del judaísmo. Es ese contraste, el contraste entre la ley de Moisés y la nueva ley que trae Jesucristo, lo que interesa muy especialmente a San Mateo. Y podemos decir que con el fondo de la ley de Moisés, Mateo quiere que nosotros descubramos la novedad, la riqueza, la belleza, la fuerza de la palabra de Cristo y del Espíritu que nos hace cristianos. Esa novedad de Cristo es la que se destaca muy especialmente en este domingo con la frase Pero yo os digo. Habéis escuchado tal cosa, pero yo os digo. Observemos que quien habla de esa manera está situándose en un nivel de autoridad muy grande, sobre todo porque estaba perfectamente claro, perfectamente claro para los judíos que esa palabra a la que ahora Cristo va a poner su propia palabra, esa palabra, la de Moisés, tenía toda la autoridad de Dios. De manera que llegar Cristo a decir, Pero yo os digo, no es otra cosa, sino presentarse con la misma o superior autoridad, en realidad superior autoridad que la de Moisés. Y si aquello que transmitió Moisés no era de Moisés, sino que era en realidad palabra que venía del Dios de la alianza, quiere decir que en Jesucristo se está realizando la nueva alianza, que en Jesucristo se está llegando a esa plenitud de la que ya hablaron los profetas. Porque esto de la nueva alianza ya fue anunciado por profetas como Jeremías y como Ezequiel. Ya ellos habían visto que era necesario dar un paso más, un paso que no podía dar la ley de Moisés, porque la ley de Moisés se quedaba como externa, como afuera. Y por eso la gran novedad de la propuesta de Cristo es una ley que no quiere quedarse afuera. Es una ley que tiene que empezar por el corazón de cada uno de nosotros. Y es allí, en la renovación de nuestro ser, de nuestra conciencia, en la renovación de todo lo que nosotros somos. Es allí donde empieza a acontecer el Evangelio. Es allí donde se hace realidad la palabra de Cristo. Es allí donde ese discurso se convierte no en palabra muerta, sino en fuente de vida, fuente que alcanza hasta la vida eterna.